Música Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas y atrás le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas y atrás le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía